¡Vaya! 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 Llegando está el carnaval, quebradeño mi Cholita Llegando está el carnaval, quebradeño mi Cholita Fiesta de la quebrada, una guaqueña para bailar El quicharango y bombo carnaval, listo para bailar, 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 bailar Quebradeño, una guaqueña y dos 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 Fiesta de la quebrada, una guaqueña para bailar El quicharango y bombo carnaval, listo para bailar, 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 bailar Fiesta de la quebrada, una guaqueña para bailar El quicharango y bombo carnaval, listo para bailar, 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 bailar Fiesta de la quebrada, una guaqueña para bailar El quicharango y bombo carnaval, listo para bailar, 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 bailar Fiesta, fiesta, esta noche hay fiesta Fiesta, fiesta, esta noche hay fiesta Arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, esta noche Arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, esta noche Atención, marchen conmigo Arriba abajo, arriba abajo, esta noche Arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, esta noche Arriba abajo, al centro y adentro 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 Bueno mi gente, comenzó la rumba con yo Arriba, brincando 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 Arriba, arriba, abajo Arriba, abajo Esta noche Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Esta noche Fiesta, fiesta, esta noche hay fiesta Fiesta, fiesta, esta noche hay fiesta Y ahora todo el mundo cante conmigo Arriba, abajo, al centro y adentro 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 Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Es la noche Esta noche Fiesta, fiesta, esta noche hay fiesta Fiesta, fiesta, esta noche hay fiesta Fiesta, 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 esta noche hay fiesta Fiesta, 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 f en la cadera, así va a tapar, muévete por donde puedas, si no va a tapar, sacude en la cadera, así va a tapar, mueve todo, lo que pueda. A bailar, a cantar, a bailar, a cantar. Sacude bien la cadera, así va a tapar, muévete por donde puedas, si no va a tapar, sacude bien la cadera, así va a tapar, y mueve todo, todo, lo que pueda. Así va a tapar, y me ñaba, y me ñaba, así va a tapar, y me ñaba la cadera, así va a tapar, así va a tapar, así va a tapar, y me ñaba la cadera, así va a tapar, y me ñaba la cadera, poniendo las manos en las caderas, baila este ritmo hasta que mueras, así, así, así. A bailar, 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 sacude bien la cadera, así va a tapar, Y muévete, por donde puede, sacude así la cadera, mueve, mueve, mueve lo que tú puedas Y meñaba, y meñaba, así, y meñaba la cadera Y yo, ella meñaba, y meñaba, así, y meñaba, y meñaba la cadera Sacude bien la cadera, así, y muévete, así, por donde puede Sacude la cadera y mueve, y mueve, y mueve lo que pueda ¡Suscríbete al canal! 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 Bombón, 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 no quiero caramelo, quiero bombón, 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 bombón. Prueba el chocolate de mi bombón. Yo traigo chocolate también, bombón, para todas las chicas de esta reunión. Con ese muchacha que aquí estoy yo, alcanza para todas este bombón. Bombón, 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 prueba el chocolate de mi bombón. Bombón, 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 a mami ya le gusta. Levanten la mano, me quiero saber, en este momento les voy a ofrecer. Con poco marín, con poco licor y un especial que con mucho sabor. Bombón, 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 bombón. Prueba el chocolate de mi bombón. Mucho más, que toma, toma, bombón. Mucho más, que toma, toma, bombón. Mucho más, que toma, toma, bombón. Bombón, 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 bombón. Bombón, 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 bombón. Una vez el chocolate de mi bombón. Marina quiere uno para probar. Marina quiere otro para gozar. Y a todos les gusta para bailar. Espera tan chiquita. Suavecito, suavecito, suavecito. Tenga, suavecito. Suavecito, suavecito, suavecito. Tenga, suavecito. Mamigoza, mamigoza, mamigoza. Tenga, suavecito. Mamigoza, mamigoza. Mamigoza, mueve, bombón. Suavecito, suavecito. Suavecito, llena, suavecito. Suavecito, suavecito. Suavecito, llena, suavecito. Tenga, vamos. Pam, 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 pam. No quiero para mí, no quiero. Pam, 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 pam. Tenga, no hay chocolate de mi bombón. Pam, 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 pam. No quiero caramelo, no quiero. Pam, 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 pam. No hay chocolate de mi bombón. Toma, que te traje. Pam, 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 pam. No quiero caramelo, no quiero. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. No quiero caramelo, no quiero. Pompom, pompom, pompom Prueba el chocolate de mi Pompom, pompom, pompom No quiero caramelo, pero Pompom, pompom, pompom A mami ya le gusta Pompom, pompom Bosa tu bomba mi negros Y eso no se acaba Comenzó La bomba Todo se canta y canta Todo se canta y canta Todo se baila y baila Todo se saltar y saltar Todos se gozar y gozar Pompom, pompom Todos se cantar y cantar Pompom, pompom Todos se bailar y bailar Pompom, pompom Todos se saltar y saltar Pompom, pompom Todos se gozar y gozar Pompom, pompom Esta música no va a parar Siente el ritmo Siente el ritmo que te va a gustar Esta noche vamos a gozar Pompom, pompom Vamos a bailar Todos se cantar y cantar Pompom, pompom Todos se bailar y bailar Pompom, pompom Todos se saltar y saltar Pompom, pompom Todos se gozar y gozar Pompom, pompom Mueve el cuerpo Salta sin parar Que la fiesta está por comenzar Ron, ginebra Hay algo que fumar Pompom, pompom Vamos a bailar Vamos a cantar y cantar Pompom, pompom Vamos a bailar y bailar Pompom, pompom Vamos a saltar y saltar Pompom, pompom Vamos a gozar y gozar Pompom, pompom Levanta los brazos Pompom, alza las manos Pompom, levanta los brazos Pompom, alza las manos Pompom, cántalo, cántalo Pompom, bailalo, baila Pompom, grítalo, grita Pompom, gózalo, gózalo Pompom, levanta los brazos Pompom, alza las manos Pompom, levanta los brazos ¡Bomba! ¡Alza las manos! ¡Bomba! ¡Canta, lo canta! ¡Bomba! ¡Baila, lo baila! ¡Bomba! ¡Grita, grita, grita! ¡Bomba! ¡Gózalo, goza! ¡Bomba! Todos a cantar, cantar, ¡bomba, bomba! Todos a bailar, bailar, ¡bomba, bomba! Todos a saltar, saltar, ¡bomba, bomba! Todos a cantar, cantar, ¡bomba, bomba! Todos a cantar, cantar, ¡bomba, bomba! Todos a bailar, bailar, ¡bomba, bomba! Todos a cantar, cantar, ¡bomba, bomba! Todos a cantar, cantar, ¡bomba, bomba! Bueno, y este es Bumbum pa' ti, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Bumbum para ti, para mí, Bumbum para ti, para mí, Bumbum para ti, para mí, Bumbum para ti, para mí. Todo el mundo en la calle es el bumbum. Todo el mundo en la casa es el bumbum. Todo el mundo en la guerra se espumbo Todo el mundo en la guerra se espumbo Pero para mí, pero para él, pero para él yo no lo sé Yo quiero que se mueva, quiero que se mueva usted Sígueme, 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 sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme si puede, por supuesto no lo harás tú Tú me lo que quieres, tú me lo que tendrás ¿Quién puede parar? ¿Quién puede parar? El ritmo caliente que te quiere hacer bailar Vamos a darle junto al cuerpo, que el gusto es mío Y sígueme tú bien, porque aquí ya no hace frío La gente me escucha, se ha vuelto selecta Altrado en la secta, me sigue y conecta Todo el mundo en la guerra se espumbo 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 Pumbo que es para ti y para mí 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 Para para bumbo para mí, para para bumbo para ti Para para bumbo para todo Todo el mundo que está aquí Negativo, negativo, positivo, siento amigo Y puedo dar a tu cuerpo, bumbo Tú conmigo ahora me paró Ahora me paró Y tomo aire Y tomo aire Y tomo aire Y tomo aire Todo el mundo en la guerra se espumbo 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 Para que pare, para que sigas Para que hable, para que digas Pumbo que es para que yo soy Deca, 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 deca Para mí, para mí, para mí, para mí Llora que, llora que, llora que, llora que Mueve, comprende, los demás dominan El ritmo sabroso que nunca termina Todo el mundo la agrega a hacer pum pum Todo el mundo la agrega a hacer pum 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 Prara lagungu, para glucose para bugün Até dort tocava a outro, llora que toca a mim Míramé, míramé, míramé Cuando me pregunte yo no contestaré Pruébalo y amíselo, síguelo y dímelo Sientelo, 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 sientelo Mecle, me diente, muévelo y agítalo Remix de Bum Bum, oye, lo y báilado Todo el mundo la deja que hacer Bum Bum Todo el mundo la deja que hacer Bum Bum Todo el mundo la deja que hacer Bum Bum Todo el mundo la deja que hacer Bum 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 para ti y para mí ¡Bufo de paradis para mí! 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 ¡Dum, dum, la, 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 la!